Pensé que hoy iba a haber mucha información, me metí en el... Porque claro, ayer no estuvimos al aire, entonces digo, bueno, agarro el ronrón del espectáculo. Sí. Nada. Pero estuvo, estuvo. Sí, sí, sí. Ah, pero no hubo... Sábado, domingo, la verdad que no cerró ninguna banda loca, cerraron unos gauchos que cantaban muy bien. Sí. Pero bueno. No me gusta cuando la gente canta muy bien. Exactamente. Así que me centré en otro tipo de información, por ejemplo, en Bienvenidos a Bordo, que estuvo ayer al aire, en feriado, y en un personaje particular que está teniendo... Lo que pasa es que eso es grabado, me parece, ¿no? Te pueden, te sacan mil y listo. Pero bueno, hay un personaje que lo hemos visto en otra situación y que la viene pegando fuerte, que es Dan Braidman. Sí. Y que está teniendo un cuartito de hora interesante. A mí me pasaba con Dan Braidman, sobre todo en realities, que a veces se le salía la cadena y se veía un costado medio negativo que no me copaba. Acá no lo veo, realmente, siempre con Guido lo veo, muy buena onda, bien. Está mostrándolo mejor. De hecho, ayer arranca el programa ya desde el Vamos, tira una que es para sacarse el sobrero. ¿Pero a qué hora más o menos? ¿Cuántos minutos? No, 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 salen de la placa y de pronto, hola, soy Braidman, hago esto. Te hace mierda que... Si sos Drago, ponele. ¿Lo ves a Braidman así? Y dices, ah, no, con este hoy no puedo. Es que me parece que están en categorías distintas, porque Braidman maneja un tipo de humor re volado, Drago es un humor más estructurado y... No, ya sé, pero ves que la figura va a ser otro. Decide que está angelado ese este. Bueno, fíjate si está angelado o no, mirá. Bienvenidos, bienvenidos a Bordo. Mirálo, 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 mirálo qué ritmo. Mirá lo que ritmo. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que ritmo. Muy bien. Claro, se los comió a todos. Salta, 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 salta y sobresalta el patito de la salta. Salta, 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 salta y sobresalta el patito de la salta. ¿Qué es el patito de la salta? Croqui, 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 me vendo a mena de bovina el ojo sin parar. Croqui, 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 y me lo llevo, que me lo llevo. Y Guido hace, uh, la que hizo, la que se mandó. ¿Puedes poner al final la cara de Guido? Aparte, los dos engancharon muy bien. Porque los dos son de esa época, me parece que deben tener la misma edad. Deben tener la misma edad, conocían, pero no conocían las mismas partes también. Es que a mí me pasa lo mismo. Sí. Salta, salta, vera, adena, vera, salta sin parar, ¿no? Sí. Ahí es el final como dice, señores, Dan Breyman. No, así es lo que hizo este pibe. Y Breyman está llorando como quien hace el gol de su vida, ¿no? Sí. Y la verdad que fue, fue, fue. Y los avasalló a los otros tres boludos que estaban ahí parados. O sea, ya. Dijo, córranse, que voy a hacer esto. ¿Cómo competir? Con un avión inexplicable, ¿tabas? Con esas turbinas. Sí, vos ponés a borda, ¿qué? Si eso no es un avión, no hay temática avión. Y abajo ya llega el juego de los jubilados. Ese era el juego de los jubilados. La televisión que más nos gusta. Y decía Breyman que está pasando por este cuarto de hora y no me ciño solo a este corte que les traje. Porque el fin de semana estuvo con Juana Viale en esa mesa. En esa mesa que hay que plantarse. Sí. Ahí. Y estaba, había otro actor muy conocido, no me acuerdo. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vemos. Pero bueno, él, como vemos, es muy efusivo. Siempre va a mil su cabeza. Entonces contó qué rutina hace para bajar. Rutina física. Bien. Escuchalo. ¿Cuánto corrió? Corró todos los días y corre como tres horas. ¿Hoy cuándo? ¿Cuánto corrió? ¿Hoy de la mañana? ¿Destrás de quién? No. ¿Destrás de nada? ¿Corre mucho? Corro muchísimo. ¿Sí? Qué bien. No come nunca el bocado. Corro mucho. Para bajar la ansiedad, sí. Porque si no, sufro ataque de pánico y ansiedad, sí. Yo también corro, pero más de 10 kilómetros. No, no. Bueno, me voy caminando. Yo vivo en Hidalgo y Luis Viale. Me voy caminando. Agarro muñecas. Muñecas. ¿Cómo es eso? Dorrego. Bonplan. Bonplan derecho. Salgo a los bosques de Palermo. O sea, síganme. Claro, mucho caminando. Agarro Plaza Italia. De Plaza Italia voy al BBVA. Salgo plaza. Para comprarme una gaseosa voy al Tiozco. Me compro un agua. Sí. Me compro un agua para hidratarme. El agua me la pongo en el bolsillo. Todos los gatos. Tengo un bolsillo grande. Y ahí sigo caminando hasta los bosques de Palermo. Todo por la base. Me dan al libro, por favor. Soltar la exigencia se llama eso. No, no, no. Porque es la forma que yo tengo para estar tranquilo. Igual, ¿ves que ahí estabas medio enojado? Sí, es verdad. Al final engrano cuando el otro le dijo... Lo pasa que el otro... ¿Masache si es? ¿Cómo se llama? No. ¿Masache si hubo Chávez le hice algo de entrada? ¿Escapando de qué? Y el otro dice, escapando de nada. Es que los dos... Sí. Claro, lo que pasa es que cuando corres le saca la ficha. Sí. Escapás de tu mente. Y ahí para mí se enojó y a partir de ahí estaba medio enojado con toda su rutina. Los dos lo señalaron. Sí. No sé qué le hice más a Chésimo diciendo, eso no está bueno. Un libro, el libro de largar, no sé qué. Ah, ahí está. ¿Ves que está con cara de culo? Sí, sí. Y también comé. Se queda ahí. Igual, más allá de todo, se hizo un mini stand-up. No, estuvo muy bien. Aparte me gustó que empezó a contar absolutamente todo. Todo. Y me interesaba dónde se ponía la botella de agua. Lo que pasa es que él ahí en el correr del relato se está dando cuenta que garpa el detalle y termina haciendo esta genialidad. No tiene miedo de extenderse. No. Se hace fuerte ahí. Hay otros que me dicen, uy, no, me voy para atrás. ¿Se impone una apertura a Dan Breiman o estoy yendo un poco apresurado? Sí, es necesaria. Listo. Sí. Muchachos, a la compu. Y otra cosa. Muchachas, sí. Si salís a caminar, decís, bueno, voy a caminar, no digas, voy a doblar en muñeca, voy a decir que te cuadras, voy a doblar a la izquierda. Aparte va al banco, como que siempre necesita hacer algo. O sea, no es que sale a correr nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Le creo todo lo que contó al detalle. Y le creo que odia a Hugo Chávez. Sí, llegó a la casa e hizo algo vudú con Hugo Chávez y a Massachessi también le desea lo peor. Massachessi está siempre lo de Mirta, ¿no? Sí, creo que va a contarle a todos que tiene una vida feliz. Ah, muy bien. Eso. Bueno, momento del mundial. Atención, vamos con eso. No te imagino que te seguí un poco Sotto el cielo de un'estate italiana Se está jugando esta final, que es en la Copa Locomotora Oliveras. Sí. Ahora recordemos, ponle un poquito el audio ahí. Digo esto, tiene que ver con la estación. Estamos en primavera. El menú gourmet de octubre es una cosa exquisita. Oh, no. Además, tienes trampitas, guardas. Te provoco. Sí, 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 sí. De este menú te vas a encontrar con... Bueno, adelantalo. Estaba compitiendo con Mario Pergolini. No, esto es para. Que agradecía a este show. Y te digo, pasa claro. Tiene la difícil tarea de enfrentar al multicampeón Difeo. Sí. Uy, qué apretado. La verdad, pensé que iba a estar más para el lado Difeo. Sí, igualmente no lo veo a un Difeo en el mayor de los niveles. Como en otros combates. Digo, si se le puede ganar, se le puede ganar en esta. En esta. Bueno, ganó Difeo. Sí. ¿Para vos ya está? ¿No hay manera de dar la vuelta? No, ya está. Ya está. Se cierra acá. Esto fue corto, fue fugaz. Fíjate. Porque tenemos al campeón con la copa. Ah, bueno. No, claro. El hexacampeón. Hexacampeón. Sí. Levantando la locomotora Oliveras. ¿Y qué tiene? ¿Un tatuaje de qué? Un tatuaje de Racing. Claro, él es de Racing. Claro, exactamente. Así que bueno, tenemos a alguien que todavía no está luchando el Mundial, aunque ya ahora creo que está en una llavecita. Pero bueno, copas le sobra. A mí me parece que tenemos que darnos cuenta que somos contemporáneos a esto y no darlo por sentado. Y verlo cada vez que compite. Disfrutarlo. Porque después cuando se retire, vamos a decir, ay, mira, no lo pudimos disfrutar al toque porque era como algo de todos los días. Vení, nene, le decís a tu nieto, sentate acá, yo vi a Di Feo. Y acá vamos a ver todos los chivos, nene. Claro. No, quiero jugar a esto. No, mirá, abre la cinta de seguridad. Claro. Bueno, vamos a ver a Pipi Novello, que hizo este chivo, perdón. Mirá, Vení, ¿qué tenemos acá? No, tremendo, vos comiste nada de jamón y queso. A ver cuántas te quedaron, a ver, fíjate cuántas te quedaron. Te las comiste todas, no te lo puedo creer. No las comí todas. Y bueno, lo que pasa es que... No, el pibito... O un niño histriónico, ¿cómo te levanta? Y cumplió la perfección con el guión que le propuso Novello. Sí, que era jodido. Era jodido. Sí. Me parece que estuvo solvente todo. Estuvo lindo, ¿eh? Estuvo muy lindo. Qué buen viaje nos propusiste, Novello. Sí. Y viste cómo estaba peinado para la ocasión ese niño con una raya acostada impecable. Voy a dar un 6. Un 6. Ese nene es el típico nene que compra el trepárboles. Ah, sí, a ver, lo quiero ver a Terene otra vez. Es esa edad. Sí. Ah, sí. Así que Novello... Está en esa edad, exploratoria. Exacto. Poner a Tarasca. Vamos con Pia Yo. Sí. Vos le pusiste 6, yo le pongo 6.50. Muy bien. A ver, Pia. Miren lo que son estos chocolates. A verlos. Sí, esta empresa que nació en Mar de las Pampas ya está de festejo por el Día de la Madre. Sí, para mamá. Todo tipo de chocolate artesanal. Embarra, lo que quieras. Bueno, tenés un 20% de descuento en el kilo de chocolate hasta el 17 para aprovechar el mes de mamá. Qué rico. No, comí. Comí. Hacé algo más. Está bien que cuando te dan el guión es difícil porque tenés que ceñirte un poco al guión. Pero no comió porque se lo quiere guardar para después. Fue una actitud fea. Fue medio rata. Sí. Para mí lo que tiene que hacer es convidar un poco. Hace un vidito convidando. Estás todo el tiempo con súper famosos. Sí. Sumá una tabuada a un debrito, ¿no? Chicos, chicas. Agarrá a alguien, así lo metés. Exactamente. Es un tres. Sí. Un tres. Es un tres. Vamos con eso. Eso que nadie te dice que no, ¿eh? Si vos en una oficina sacás esto, nadie te dice que no. Son Champions League. Sí. Eso. 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 Es un mar de las pampas, ¿no? Te rompen bien la colita. Va un consorrito o va un quintiero. ¿Por qué mar de las pampas hace chocolate? ¿Qué tiene? Es verdad. Pero... Se puede hacer en cualquier lado. Para mí se hace en González Catán. Lo llevan en un camión a una falsa fábrica y te rompen el culo. Es verdad. Sorrito Von Quintiero. Agradeció estas botas. Mirá. Quería compartirles la llegada a mis manos de las nuevas botas. Un nuevo modelo en cuero negro grabado reptiliano. Mirá lo que es este producto hecho en Argentina. Mirá la calidad del cierre, el forro interno. Mirá la suela. Qué chalina, ¿no? Producto de Primera. Hecho acá. Disponible en la tienda online. Arroba. Estaba pensando dónde las voy a estrenar. ¿Dónde? ¿Dónde? Está bien esto. Sólido. Hizo todo aparte. Sí, vio lo suyo. Pareció las botas. Sí, se parece mucho a Johnny Depp. Sí. ¿Hasta cuándo va a mantener ese look apendejado? Ya está. Pero ya no es apendejado. No, no, no. Porque ya al rock haber pasado de moda ya no es apendejado. Es 80s. Es eso, bancar los trapos. Sí, bancar los trapos. ¿Viste el comienzo? ¿Puedo poner el comienzo? Chao, 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 chao. Era el que le había dado las botas para mí. No, pero está pensado. Sí. Ahí, listo. Para mí está pensado. Chao. Chao. Como, estoy tan ocupado, chao. Ah, vos. Sí, mis botas. Para mí es tipo, esto es totalmente informal. Claro. No estoy sin un chivo. Me agarraste acá así saludando a este hombre. Chao. ¿Siete? Mucho, no. El hijito de Novello también me gusta mucho. 6,50. No, aparte, hijo de Novello es muy... 6. 6, 6, 6, 6. Vamos con Maxi Martínez, el enano del asado. ¿No? Bueno, pero es el meme de ahí. Está bien. Te lo dije cariñosamente. Está bien, está bien. No pasa nada. Me acuerdas como dijiste, era agrazado. A ver. Muchísimas gracias a mis amigos de... Que son unos genios. ¿Qué te mandan? ¿Cerveza? Les súper recomiendo la página. Me acaban de enviar esta rica cerveza. Sí. Por el día de mi cumpleaños. La verdad que son unos genios. Lo aprecio, lo quiero. Y gracias por estar desde un principio conmigo. Eso se le agradezco de todo. ¿Qué es ese show? Gracias, chicos. Y bueno, les súper recomiendo. Tienen el mejor delivery. Vas, la pedís y la tenés en el instante. Bien fría, la cerveza, tranqui. Uy, te escribo al final. Porque el mejor delivery, vas, la pedís, la tenés. Sí, si yo pido una cerveza, la tengo. No es tan difícil. No, pero hijo, si te pedís delivery, la tenés en el instante. En el instante. Ahí le metes una presión a la marca. Porque si tardan una hora, vos decís, pero mirá este chivo. Sí, aparte cuando querés una birrita fría, nada, la querés al toque, ¿no? La quiero ya. Sí. Le va a poner un... Aparte hay algo que, el cierre perfecto, hay pocas cosas más lindas que cuando abrís una lata de cualquier cosa que tiene gas. El ch... ¿Lo hizo él? No, no lo hizo. No, no lo hizo. Tiene que cerrar así. Y de hecho hasta la tiene que agitar mínimamente para que haga... Es un cuatro. Por todo esto que decís... Tres cincuenta. Bueno, así que ha ganado Pipi Novello con su hijo. Para mí ganó el hijo de Pipi Novello. Veremos, ¿no? Porque hoy martes, mañana miércoles, el último día, ya jueves y viernes, es día de copas. Andá a saber qué copa se perfila. ¿Tenemos algún nombre de copa? Bueno, eso se encarga David, pero... Para mí te copa tiene que surgir hoy. Bueno. ¿Hay algo ahí? Mira vos, no me digas, pero mira ahí, ¿ves algo que pueda ser copa? ¿Algo es copa ahí? No, ¿sería ni fue copa ya? Sí. No, de acá no sale la copa. De acá no sale la copa. Ah, tanda de las 19 horas, dale. Tanda. Y después te voy a hablar, largo y tendido, acerca de Patricia Sosa versus Elegante. No. Elegante versus Patricia Sosa. Dolor. No puede ser, ellos no. Ellos no. Ellos sí. Ellos sí. Bueno, vamos a lo prometido, que es una inesperada pelea que plantea Patricia Sosa. ¿Por qué? ¿Por lo que se filtró Elegante? Sí, 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 sí. Para aquellos que no sepan, se filtró una serie de pedidos de Elegante que él desmintió. A mí me resulta muy interesante esa discusión también. Lo que pidió. ¿A quién crees vos? ¿A Elegante o al otro? No, para mí, lo pidió eso, siempre le agregan cosas desde la producción. A mí me suena increíble lo que dice Elegante, que es, no cerré con esta gente y como le echaron la bronca al lugar, dijeron que no cerraron porque yo hice estos pedidos. Porque después pone otro video de él en un backstage, está comiendo sandía y no hay nada de lo que dice. Ah, ok. No hay una tele. Claro, igual él, por más que hubiese pedido eso, no me pareció tampoco tan loco. Pero sí, lo podés atacar por ahí. Todo es muy barato. Pero bueno, Patricia Sosa compró. Entró. Entró. Me hizo acordar a Mediavilla, ¿no? Que se meten en peleas al pedo. ¿Te acordás a Mediavilla cuando se peleó con las primas? Digo, ¿qué estás haciendo? Sí, sí. Patricia Sosa le tira Elegante. Pero le preguntan a ella por Elegante o sale. De la nada, amigo. Digo, ella estaba hablando del grupo de amigas con la cual suele laburar, ese grupo de cantantes, que está Marcela Morelo y otras más. Sí, las que cantaron en el Colón. Exacto. Que está, la princesita también. Sí, sí. Pero bueno, para no hablar de más, fíjate cómo lo expresó. Me encanta este grupo de gente normal, que no tiene exigencias, que quieren en el camarín no sé qué cosa, otra cosa. Ah, ya. No, no, no. Yo conozco muchos de esas. No, hombre. Conozco, después te los digo. Conozco muchos de estos, viste, que te están pidiendo cada estupidez. Claro, y después salen a cantar y cantan como el culo. No. ¿Qué no lo sabes? Patricia Sosa, dos nombres. Pará, pará, se filtró este fin de semana. Averigüen, averigüen. Este fin de semana se filtró todo lo que pide Elegante para su camarín. Hablar de Elegante. Champagne de 20 mil pesos, whisky de 20 mil pesos, consolas de PlayStation 8, unas consolas de música que para el interior. Consola de PlayStation. Sí, para el camarín, consola de PlayStation. También pide equipos de música, de equipos de sonido. Voy a tener que empezar a pedir. Claro, claro. Se hace la sobradora también, ¿no? Sí, para mí en realidad, más allá de que le pega Elegante, no es un golpe Elegante. Use el ejemplo para pegarle a otros, porque dice, como muchos otros... Pero está bien, justo había aparecido esa noticia. No, por eso agarra Elegante, pero para mí es como decir, ¿cómo está diva de Valeria Lynch que pide de todo, ponele? De última, si fue así, tirá nombres, porque son acusaciones muy serias, Pato Sosa. Sí. Ahora, Elegante recoge el guante, mirá cómo te lo rimo. Bien. Involuntariamente, pero golazo. Y pone un tuit, que es este. Dice, Patricia, dejá de llorar y venía así, le cantás unos temas a mi mamá y las amigas. Pásame tu rider, el rider es los pedidos, ¿no? Sí. Y le tira un corazón, él trata de bajar un poco. Sí, y aparte yo creo que ahí hay un tema, que a Elegante no le duele la crítica de Sosa, pero a la mamá de Elegante sí. Sí. Porque la mamá seguro que se entarde. Algo escuchó, algo escuchó, sí, obvio. Claro, entonces... Sí. Y bien en esta contestación. ¿Cómo desactiva la bomba? Porque seguramente cuando Patricia Sosa ya escucha esto, lee esto, ya se le pasa un poco la bronca. Yo creo que esto termina con una foto de Elegante y Patricia Sosa abrazadísimos. Un tema entre los dos. Y un tema entre los dos horrible. Canta Aprender a Volar Pato y él en el medio rapea un toque. Claro. ¡Uf! ¡Uf! Sería lindo eso, ¿eh? Pero bueno, hay que ver si se llega hasta ese lugar. ¿Ganó alguien? Sí, Elegante. Elegante. Sí, ganó Elegante, sí. Y Patricia Sosa hace poco tuvo un suceso, un episodio del Corazón Fuerte. No me acordaba, no lo sabía. Sí, 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 sí. Sí. Digo, no se peleen, la gente que tiene problemas del corazón y estrés, no se peleen al pedo mal. Le digo a él, a Pagan y a Media Villa. Sí. Porque se nos van a ir en vivo y después lo vamos a tener que pagar por bueno. Hay cosas que te rebelan. No, ya sé que es una, eso, ¿cómo se llama? Una rebelde. Sí. Exactamente. Y a mí hay cosas de los artistas sí que puedan pedir que me, si son excéntricas a lo mejor hasta me resultan simpáticas. Esto era una barbaridad de guita a lo mejor. Sí. Para ser un club chico. Bueno, de elegante y sosa a Maru Botana. Sí. A ver a un link ahí, elegante, Maru Botana, pide muchas cosas, Maru tiene muchos hijos. Ahí está, mucho catering, si hay alguien que sabe de catering. Catering, ahí está, ahí llegamos a buen puerto. Y estaba en lo de Novaresio y Novaresio le pregunta acerca de si va a querer más hijos o no. ¿Es una pregunta obligada que le tenés que hacer a Botana? Algo de hijos tenés que hablar. No sé qué, pero algo de hijos tenés que hablar. ¿Cuánto tiene? ¿Seis? Creo que seis. ¿Seis? Sí. Tampoco seis es una barbaridad. Porque, viste, es como Cleto de los Simpsons. No, está bien, pero yo te digo. La tenemos catalogada así nuestra. ¿Es un famoso que tenga más hijos? ¿Más hijos que Maru Botana? En la Argentina. ¿Y Shiso Riganti son cinco? No, no, no. Hiper famosos, así. Una celebrity argentina que tenga más hijos. Creo que de toda la historia... Por eso te digo. Están en el top one. Por eso, por eso. Es muy fuerte lo de esta chica. Y fuerte también la contestación, ¿eh? Mirá. Maru, ¿cuándo es el próximo...? Ya está, ¿no, nena? ¿Terminaste? Pero me quedé con ganas, ¿eh? ¿Te quedaste con ganas? Ah, mirá. Me quedé con ganas y te digo la verdad, en esto que voy siempre al conurbano... ¿No acá? Antes de la pandemia fue, bueno, el primer año, sí, antes de la pandemia, me fui a un merendero y se me pegan los chicos siempre. Y se me pegó una chiquita, pero malamente, todo el tiempo. Y volví a casa y dije, chicos, tengo ganas de adoptar a una chiquita. ¿Eh? Y bueno, lo plantee y estuve y le di vueltas. ¿Qué vueltas? Y es algo que me encantaría. Lo que pasa es que también soy consciente de la vida que tengo. Claro. ¿De la vida? ¿Y qué? Si tenés una vida como un chiquita, adoptalo. ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema? Pero aparente, lo entiendo. No dijo que fui a un orfanato, fui a un merendero. ¿Sí? Vos tienes familia esa nena. La adopta y se me la llevo. Pero pará, que yo vivo acá con mi familia. No. Bueno, pero... Es mía ahora. Pero pará. Seguramente va a estar mejor económicamente con Maru. También, pero... Como su familia original. Pero los padres la aman, a lo mejor. Bueno, por ahí era una huérfara que estaba en merendero. Sí. Y dice, ¿viste lo que dijo? Se me pegó malamente. ¿No dijo? Claro. Que le gustó. Sí. Seguro que ella todo el tiempo la sacaba con el codo. Esta ya me está obligando a que la adopte. Claro, claro. Llega a la casa y lo plantea. Apenas lo plantea... ¿Cómo te fue? ¿Me ancló una pendejita? Claro. O por ahí dijo, che, quiero adoptar. Y el Mario dice... Me voy. Voy haciendo las valijas, dijo el Mario. ¿Qué está diciendo? Aparte ella dice, no, por mi situación, la situación es ideal para adoptar. Porque ella tiene dinero. Es muy difícil porque ella es millonaria y tiene 25 habitaciones. Claro. Hace jodido. Y para mí se te pegó, ¿no? Porque vos tenés una energía especial. Para mí, la chica dijo, uh, esta Maru Cortana... Acá me salvo. O por ahí, viste que Maru debe oler a... No. ¿A dulce? Claro, por ahí oler a dulce. No sé. Igual ni la conocemos a la chica, así que estamos hablando sobre nada. No, no, obvio. No sé si pasó. Pero me parece que no tenés que... Porque ella lo cuenta como algo que le juega a favor. Cuando no hizo la caridad. No hizo nada. O sea, se la sacó encima, volvió a la casa y dijo, nunca más vuelvo. Termina haciendo algo, supuestamente, que le podés criticar. Totalmente. O sea, una desalmada. Desalmada. Es como, no sé, el otro día habíamos hablado de alguien que dijo, yo te iba a hacer un regalo, pero al final no te lo hice. No le digas algo. Pero aparte, no es liviano. Sí. La ilusión, seguro que apenas la pudo despegar de su cuerpo, le dijo, lo voy a pensar. Bancá, vengo mañana. Bancá, te dejo mi número. Le dio el último número, se le dio mal. Y todavía la chica esa le está mandando WhatsApp. Y no llegan. Y no llegan. Ay, qué rata. Bueno, vamos a otra rata, a Seriani, Javier Seriani. Oh, qué hizo. Bueno, estaba saliendo en un móvil con Mazoco. Sí. Y estaba hablando acerca de Cuba, de Maradona en Cuba. Los días de Maradona en Cuba. Pero también de la realidad de Cuba. Ajá. Viste, Seriani tiene cierta oscuridad. No, aparte, Seriani. Para el 90%. No sé, pero debe ser totalmente anti-Cuba, debe laburar con... Si él vive en Miami, debe haber mucho cubano en Miami que odia a Cuba y él debe odiar a Cuba también. Sí. Y estaba saliendo en un programa que va a la tarde, no sé si midió eso, el querido Seriani, el queridísimo Seriani. Sí, bueno, nosotros, yo cuando hice la biopic, se veía que tenía sus cositas. Exacto. Y bueno, acá desplegó algo, mira. ¿Cómo está funcionando la isla hoy con este tema de la prostitución de Cuba? ¿Qué sabés? Lo mismo. ¿Es todo exactamente igual? Lo mismo, sí, siguen los turistas. Y te voy a decir algo, Karina. Tu producción tiene un video que no lo van a poder mostrar porque es totalmente asqueroso. ¿Qué le mandaste? Dije aquí que el gobierno cubano tenía grabado a Cópola y a Maradona. Tienen ustedes en su equipo de producción, en su celular de Andrés, tu productor, un video donde uno de los periodistas de Miami criticó al gobierno cubano y le sacaron un video de él poniéndose un consolador en la cola. Y eso está circulando por el gobierno cubano en todas las redes sociales. Así trabaja el gobierno cubano. Javier, Javier, me parece que no corresponde en este horario, no queremos ahondar. No, yo entiendo, entiendo. Pero tienen que entender, tienen que entender la crudeza y la violencia con que trabaja la isla. Javier, te banco en todo, pero si vos ves que nuestra producción no pone ese material al aire... Por eso, no, no, no. Tampoco, un momentito, un momentito, Javier, ni tampoco lo decimos y lo contamos. Te pido por favor que respetes nuestra línea editorial. Bueno, discúlpeme. Escuchame, Javier. Discúlpeme. Te pido por favor que respetes nuestra línea editorial porque nosotros sabemos si elegimos qué y cómo mostrar y contar esta realidad. Está bien, perfecto, es lo que te quiero contar. Claro, la línea editorial es no pasar a las 5 de la tarde un consolador en una cola. Sí. Claro que Serial, imagino que le mandó eso al productor y Andrés cuando lo vio, ¿qué pasa acá? Y el otro dijo, no, esto no lo vamos a poner. ¿Cómo lo vas a poner? Y lo dijo a los gritos ahí. Andá a chequear aparte, digo, ¿mandás eso con nada? Hay que ver, porque debe ser un primer plano si es la cola de este señor que criticó Cuba. No, se tiene que ver la cara y cola. Y después tiene que averiguar acerca de quién es, porque por ahí es un amigo de Seriali que se coló un dildo. Sí. Y lo pones al aire. Es un amigo X. Sí. Claro. Y por lo enojada que estaba Masoco, le deben haber dicho, no, el ascrozo de Seriali mandó una porquería que era imposible. Claro. Uy, yo me quedé con ganas de ver ese dildazo. Sí, pero mandale un mensaje a Seriali y te lo manda por DM, seguro. Seguro, seguro, seguro. Y, ¿viste cuando apenas dice Consolador en cola? ¿Podés poner esa parte? La reacción de Masoco es, ya pan en las manos así como diciendo, ah, amigo. Es que para mí estaba, ella estaba alertada de que esto. ¿Podía pasar? No, no, que esto iba a pasar y producción lo bajó. Entonces cuando dice, ah, puso algo que le dijimos que no. A ver, fíjate. Ahí es cuando se indigna, me parece. Aquí que el gobierno cubano tenía grabado a Cópola y a Maradona. Ah, sigue. Tienen ustedes en su equipo de producción, en su celular de Andrés, tu productor, un video donde uno de los periodistas de Miami criticó al gobierno cubano y le sacaron un video de él poniéndose un Consolador en la cola. Y eso está circulando por el gobierno cubano en todas las redes sociales. No, no, no. Y aparte del otro lado debía estar así. ¡Sácalo! Igual tienen un video de alguien que se puso un Consolador en la cola. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿cómo? No, está bien. Lo que pasa es que si supuestamente en Cuba eso es publicidad negativa y es un cubano que habla mal, dice, miren lo que hace este cubano. Y filtran cosas de su intimidad. Qué despistado y qué. O sea, hoy en día no podés hacer circular, digo, al cubano que le afanan el video. Pero no se lo afan, es lo mejor. No te filmes con un Consolador en la cola. Bueno, está bien, pero... O no critiques. Sí. Colate el Consolador pero no critiques. Al gobierno. Claro. Sí. Ahí tenés que decir. Decir, esto me gusta mucho, pero también tengo que decir mis verdades. Quiero decir mis verdades y quiero mandarle a gente random con la que chateo fotos, videos, para no demandarlo. ¿Qué hago? Claro, ¿qué hago? Y fue por todo, fue por todo y terminó en el celular de Seriani. Y ahora en el de Andrés. Y ahora acá. El de Andrés, ¿sale para otros lados? Sí, obvio. Sí, sí, ya está. Así como lo mueste indignado supuestamente acá a estos productores, se lo mandó a amigos, a todos. Bueno, tenemos que ir a una tanda, ¿te parece la de y media? Y para la vuelta te voy a proponer varias cositas. Primero, ¿querés saber cómo vio el partido Alejandro Marley? El partido de Argentina, ¿eh? Sí, ¿vos cómo lo viste? Bueno, después me contás. Yo lo vi en la computadora. ¿En la compu? Solo, tranquilo y la verdad disfrutando a full. ¿Con la jabrú? No, no, estaban en chascomús. Sí. Sí. Después, Gómez Rinaldi. Tengo noticias. Esta semana viene Gómez Rinaldi. ¡Ay, qué lindo! Si no es mañana, es el viernes. Bueno, cuando quiera venir él, será bienvenido. Y vamos a cerrar con está en tus manos, porque tanto ayer como hoy, se dieron dos momias, juegos de la momia, que fueron únicos, irrepetibles. El juego de la momia está en un nivel impresionante, variantes. Es uno de los pocos que no cambia, ¿no? El resto ha ido rotando, pero ese no rota. No rota. Es como Messi, no sale. La momia no sale. Y por algo no sale. Ya van a ver. Te decía, Marley subió a su cuenta de Instagram. Ah, para. Antes de ir con eso, revisemos todo lo que mandó la gente. Vale, bien. Me gusta. Goles de Comas y el Manteca Martínez por todas partes. ¡Oh! ¡Ay, mirá! El mundo ideal. Hoy no hay premio, ¿verdad? Hoy no hay premio, hoy es por la gloria. Sí. ¿Gol de Comas o de Manteca Martínez? ¿Qué preferís ver? Si tuvieras que ver un compilado. Comas fue mi primer ídolo. ¿Pero quién hacía goles más lindos? Comas. Para mí, ¿eh? El más lindo de Comas contra el más lindo de Manteca, ¿quién gana? Manteca. Fue la chilena esa que vimos. Escuchá, Jaim Malán. En vez de terminar conmigo muerto, hacemos que la madre del pibito salte desnuda del balcón y caiga en un camión con bananas que va para el mercado central. ¿Entendés? No, sos un boludo, le hice. El chiste Beto César. Sí, sí. Qué raro es ese chiste, todavía me quedó en la cabeza. Sueño que soy un conductor de radio. Ah, porque yo soñaba ser la salchicha. O sea que yo sueño ser la salchicha y la salchicha sueña ser yo. Evidentemente. Es impresionante cómo se cierra el círculo. Se le saca la ficha ahí, siempre con guayaba o picante guayaba. Así me gusta hacer con las pelotas. Ah, sí. En Mileno Bosquia, uno de los conductores del programa Dos Pelados, de Radio Borte, pidió atención urgente. Mirá, boludo, así me gusta hacer con la pelota a mí. Su compañero Diego Miller optó por obviar el tema y cuestionó nuestra alimentación. ¿El chicle es comida? Pregunto. Un hito en la historia de la radiofonía mundial. Sí. Sí, se vieron cosas fuertes. Recta tiene que ir la pelota para arriba. ¿La tirás así? Nunca la vi esa. Trac, trac. Me gustaría que la se envió. Otro nivel de surfing. Extraño ese departamento de Palermo. ¿Dónde carajo está la tele con Andino? Es una mierda surfiar en olas ahora. Claro, porque no tenés esa diversión de Andino enfrente. Sí, sí. A ver otra. Está Guido y del otro lado... Eminem. Eminem. ¿No rapeó? No. Pero no rapeó. ¿Qué dijo Yatra? No sé, pero podemos recordar el gol de Chamí a Ñuves en el 97. A ver otro. ¿Por qué tan elegante, Emiliano? Hoy se define la Copa Locomotora, muchacho. ¿Y se definió nomás? Sí, se definió. Sí. Ah, y mirá las salchichas. Pagani. Sí. ¿El otro quién es? Araos. No sé quién es el primero, ¿eh? No sé. Araos. Uf, no sé. Y está Martorell. Y hay dos que no tienen cara. ¿Viste? Las que están atrás de Pagani no tienen cara. Sí, no tienen cara. Y Pagani le calza justo a la salchicha, ¿eh? Y mirá la cara, mirá, la cara de Martorell, de ganador, como me han elegido. Y Pagani hace como, no me importa. Claro. Y el otro que no sé quién es. Araos, me parece. A ver otro. ¡Ah! Le llegó. Está bueno. Le llegó la versión extra large. Qué bien que la agarra Novelo. Para mí, es necesaria la versión deluxe tapadura un poco más grande, ¿eh? Ojalá, bueno. Si estamos trabajando en lo nuevo, ¿no? No, está bien. No, vamos a quedar ahí. Pero viste que cuando hay artistas que sacan un disco, está el vinilo, que es la versión especial. Bueno, financialo vos, dale. No, dale, Titi, cómpralo. A ver otro. Apecido del asado, nombre el enano. Está bien. Está bien. Está bien. Es lo que hay. Alberto Martín, Difeo, actor argentino. Lista de requerimientos para asistir a programa de TV. Ah, no. ¿Qué pide? Un pack de servilletas de papel. El 30 por 30, doble capa, blancas. Sí. 200 gramos de jamón cocido horneado. Sí. Un chorizo candelario. Cuatro fetas de panceta ahumada con cuero, primera marca. Tres salchichas Frankfurt o similar. Quesos, pategras, gouda, fontina, gruyén y regianito. Cantidad, sorprendanme. Incumplimiento de uno o más productos, no negociable. Mirá, la premisa de dos pelados. Sí. Este está bueno. Sí, está muy bueno. Y es Difeo a pleno. Sí. Lo que pasa es que acá duerme, no se da cuenta y se olvida de pedir pan. Y rabió el oralí tampoco. No, rabió el oralí tampoco. No, 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 está bien. A ver otro. Escúchame, pelado, me llamo Maximiliano. La próxima te mando a estos dos que son dentistas para que te acomoden en el comedor. Mirá. Caen a palo. Los amigos de él. Karina Mazoco le paró el carro a un invitado. Y Seriani se parece a este. Este que es de... Este es de... Es el padre de Malfoy de Harry Potter. Ah, como saltó. Es muy parecido. Sí, sos potereano vos que saltás tan rápido. Sí, me gusta. Mirá. Sí, sí. Muy bueno. Muy bien. Y con esto finalizamos. Han mandado mucho, ¿eh? Sí, mucho. Y todavía van a tener un tiempito para seguir mandando. Después vemos los stickers, si les parece. Pero bueno, esto que te decía Marley, postea cómo está viendo el partido de Argentina, me sorprendió, ¿no? Dice, picada, un buen trago, jacuzzi y el partido de Argentina y música de Eminem de fondo. Sí. ¿Quién sos, Marley? Mejor noche de fin de largo imposible. Vamos a Argentina, carajo. Qué raro que es todo. Qué raro. Es raro. Primero, la picada no es una super picada. Es una picada rarísima. ¿Qué tiene Leverbush ahí? A ver, acércate por favor a esa picada. Yo pensé que era así. Puede ser Leverbush. Sí. No está buena la picada. Mentira que no está en un super televisor. No, está en una laptop. Está en una laptop que está apoyada o la metió en un Photoshop. Es raro la laptop. Voy a decir que no está. Y mirala. Sí. Igual habla bien de él que lo haya visto aunque sea de fondo. No está pensando. Pero si algún gol lo mira. Igual me encanta esa situación de ver el partido de Argentina medio picadito. Sí. Con una picada. Sí, sí, sí. En un super... Es buen jacuzzi. Es buen. Obvio, debe ser el mejor jacuzzi del país. Pero bueno, ¿vos te bancás todo un partido en un jacuzzi? A los 30 minutos digo, estoy arrugado como un viejo. Estoy medio cagado de calor. Claro. Estoy todo arrugado. No estoy tan cómodo. Sí. El partido definido. Sí. ¿Qué va? ¿Primer tiempo o segundo? A ver, acércate. A ver qué jugada es. Ah, ahí está. Ahí está encarando Messi. Primer tiempo. Primer tiempo. Sí, sí, sí. Sí, porque los blancos están atacando hacia la derecha. ¿Qué se hace? ¿Se hace el canchero? Este viejo. Obvio. Como que hace piquito. Sí. Boquita, patito. Está escuchando a Eminem. Sí. ¿Qué te pasa? Está bien. Bueno, lo que pasa es que Instagram no es mucho para, hola, envidia mi vida. Obvio. Esto es un posteo a Instagram. Envidia mi vida. ¿Estás solo? Para mí sí. Es una selfie. En este caso parecería que sí. O espera a alguien. Uh. O hay alguien a Triki. A Triki. Si hay alguien puede estar a Triki, obvio. Sí, porque adelante no se lo ve. Para mí hay alguien abrazándolo así. Claro. Ahí sí. Ahí lo veo. Lo que pasa es que hay... Bueno, hay un solo vaso, una sola copa porque a lo mejor está a propósito. Exactamente. ¿Qué le contesta a la gente? A ver. Marley escucha a Eminem. Cada vez más crack. Lo que le faltaba, ¿no? Para ser crack. ¿Y qué le responden a eso? Eminem te amo. Mirá. ¿Eh? Es como que... Enganchó. Se fueron para el lado de Eminem. Sí. Nada, nada, nada. Vos sí sabés si es lo mejor. Bueno. A ver, seguí bajando a ver qué le dicen. Lo que pasa es que a vos te gusta Marley. A vos te gusta Marley. Y un día dice que te gusta el músico que también te gusta. Pero el que le gusta a Marley le gusta a Eminem, ¿no? Obvio. ¿Sí? La verdad, uno de los pocos cracks que puedo reconocer más allá de lo que escuche o coma o vea. ¿Qué? Me encanta esa actitud positiva ante todo. Sí, es un crack. Sí. Sí, sí. A ver, bajale, bajale. La parte que pensó vos, Chelo, que no reconoce cracks. La verdad que yo a este lo voy a reconocer. No, Chelo no tiene publicación. Es un payaso. Payaso. A ver, bajale un poquito más. ¿Qué comenta la gente? Más, más, más. Mucho de Eminem. Capo total, siempre mucha salud y éxitos. Marley, querido saludo de la estratófera. Opa. Queso crema, de la nada. Sara Catunga, le dice alguien. Banco, lo de estar en un jacuzzi y la música de Eminem. Bueno, menos mal que Banco, ¿no? Ni siga, bueno. Qué mal que la pasás. Cuchuflo, le dice alguien. Qué mal que la pasás. Es un comentario así al pasar para sacártelo encima, que no es necesario. Nah, qué topetitud. Dale, Marley de Uruguay. Soy uruguaya, partido entre hermanos. Qué bueno ese jacuzzi. Pa, fa, va. Salchicha, ricota, queso punta del agua, le dicen. Torta, ricota, pitanza, fiambrini, esponja. ¿Qué es esto? Estás diciendo lo que vieron ahí para mí, en ese plato. Ah, mira. Ah, arvejas. ¿Qué? Te amo. Hay arvejas, no. No. Facha, mi amigo. ¿Cuándo pinta esa juntadita? Pa. Aceitunas. Qué loco todo, ¿no? Qué loco que tenga tanto comentario aparte. Torta grido, zapatillas. Acá pasó algo que nos perdimos. Sí, puede ser, puede ser. Sí, sí. Bueno, nos vamos del mundo Marley. Ah, ya. Y nos metemos en el mundo de Daniel Gómez Reynaldi. Reynaldi. Sí. Daniel. Fotos, famosos, ángeles de charlimas. Gómez. Saltos, es Daniel Gómez Reynaldi. Bueno, vamos con lo que él presentó, que es las plantas de Daniel. Tuvo un trasplante muy delicado. Si sos impresionable, porque un trasplante es como una operación. Entonces, cambia. Pero pará, las raíces se van a romper. Si va a cortar raíces, no lo quiero ver. Está muy al límite. Está muy al límite. No sé, no sé. No, mirá. Levo el lleno de flores, que hace unos meses la pasé a una maceta de Betina. Eso es un chucha. Así que la idea es pasarla a esta maceta y, como siempre te digo, la llenamos de piedritas para que drene bien. Y una vez que colocamos todas las piedritas que yo ya puse previamente, la completamos con tierra para hacer un colchón y rellenar la maceta. Siempre pone buena tía. Bueno, obvio. Una de las cosas más importantes es lograr hacer el bien de tierra sin dañar las raíces. Es su zona. Que contienen esta planta de trebol. Sí, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora lo pasamos a la maceta. Una vez que lo conseguimos, lo colocamos sobre la nueva maceta con un colchón de tierra. Y ahora como se te digo, completamos con tierra negra, tierra fértil. No, está bien, pero él lo hace cada dos o tres meses esto. Estas son mis plantas. Las plantas que más me gustan. A ver, poné la fotito que subió después a la derecha, como diciendo. Es lo que mejor le sale el sacarlo. El sacar el pan completo. El sacar el pan sin herirlo. Yo creo que eso que parece fácil, él lo hace fácil. No, claro. Nosotros pensamos que es muy común. Pero yo te doy eso, se te desmorona todo. Haces un kiló muy importante. Claro. Por eso se puede dar el lujo de ir trasplantando muchas veces en macetas cada vez más grandes. No es que la mete de una. Yo creo que busca el trasplante. Y eso no sé si es lo mejor para la planta. Es muy para su ego. Yo te quiero, Daniel. Pero me parece que acá... Bueno, esto se va a hablar. Se va a hablar. Y está diciendo, en tres meses trasplanto de nuevo. O sea... No, está bien. Lo que pasa es que eso te da control sobre la planta, que crezca a lo que vos querés. Si vos lo tenés en un lugar, es decir, yo lo quiero en un ambiente chiquito, lo pongo en esta maceta. Puede ser, puede ser. No, no, en serio. Y fíjate cómo, qué vivo, cómo usa el hashtag, que lo agarra como trébol, hashtag trébol y hashtag flores. Imagínate la cantidad de gente que busca flores. Me gustaría ponerlo, a ver qué hay. Poné hashtag trébol. Sí, ahí está. Ese me interesa. Sí. Apretá ahí en trébol. A ver contra quién compite, ¿no? Claro. Ah, le rompe el culo a todo esto. Guara con ese. No. No, son buenos trébol. Ay, ahí es. Ese es buen trébol. Mucho de trébol de cuatro hojas. Cuatro hojas, claro, claro. A ver, bajá. Ahí había alguien que... Igual me quedo con el de Daniel. Sí, obvio. Porque nadie pone las manos... Ahí se ensucia acá. Claro, exactamente. Sí. Bueno, vamos a finalizar con algo que nos va a tomar un su tiempo, ¿eh? Sí. Que tiene que ver con estar en tus manos. Bien. Y si no nos toma su tiempo, terminaremos con tres temas pegados. No, podemos ver todo el programa. Primera apertura, formalmente. Sabes que esto es, está en tus manos. Así que no me dejes perder. Sabes que esto es, está en tus manos. Te guío para que derribes los burros. Y agacharte y pasar bajo el lío. Levanto el jabón con un pano de escoba. Un papel higiénico hago la momia. Y así, mi lilo, recuerdes y tengas presente. Que de intermidad se está en tus manos. García y cabici conté. Pasa, yo te digo, esto se está en tus manos. Me encanta cómo te lleva ahí la mano. Sí, fue re paternal. Sí. Pero bueno, acá lo importante es lo que se desarrolló ayer en feriado y hoy. Sí. En la momia. Para aquellos que no saben, la momia te permite elegir con qué socio famoso jugás. Sí. Si con el turco García o, en este caso, estaba la chica del fuego. Ah, es casi como un pan y queso. Exacto. Pero tenés que meter destreza. Fíjate lo que pasó. Perdón, en este caso, ¿gente de qué edad? Mirá, mediana edad. Mirá. Preparados, tiempo. Mirá los dos estilos. Oh, ella arranca tarde ya. Ah, no. Arranca tarde, pero al toque. No te vas a tan lejos. No te vas a tan lejos. Dale Amparo. No, Amparo no. No, Amparo. No, Amparo, Amparo. No, pero seguí. Mirá él. Y vos seguís. ¿Por qué va tan despacio, Lucas? Te falta. Un poquito más. No sé qué le pasa a mí. Agarrá. Se cortó y ya terminó. Ay, qué complicado. A mí se echó menos. Y Amparo, dale. Amparo. Amparo, anti-doping para Amparo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí va Lucas. ¡Atajame! Te mareaste, no, bien. Lo que hizo esa chica. Fue espectacular lo que hizo esa chica. Dejó todo. Sí. Lucas, a mí me dio la sensación. La sensación de que fue a menos. Porque la esperó, la esperó, la esperó. Hasta que en un momento dijo, no puedo más. Sí. Para mí Lucas era un purista de que estuviera todo bien enrolladito. Sí, sí. Cuando era lo menos importante. Lo quería tener apretadito y todo muy justito. Y ella va, viene, salta. No vi el programa completo, pero me imagino que si ya arrancas una participante, después tenés el programa ya hecho, ¿no? Claro. A mí me dio la sensación de que es perro de departamento, lo sacás a una plaza y los primeros tremitos está corriendo un lado a otro y decís, no está haciendo nada. Está haciendo como loca. En la vida debe ser así, ¿no? Sí, pero la prefiero al otro chico. El otro chico estaba como un caracol. Sí. Bueno, vamos a la momia de hoy. Bien. La momia de hoy fue distinta. Siempre es distinta la momia. Siempre. No hay dos momias iguales. Y te mantiene en vilo. Uf, si sos impresionable, míralo. Porque no pasa nada. Tiempo. A mirar. Ahí está, ahí arrancamos. Salve, Mirta. Salve, Mirta. Salve, Mirta. Salve, Mirta. Están iguales, Mirta y Hilda. Es otra Mirta. La de la derecha hace un rabio más grande, lo que pasa es que viene bien. Para otro lado, ¿cambió qué? Cambió, ¿viste? Buena técnica. Fue increíble. Claro, porque... ¡Se terminó, Mirta! Es espectacular lo que hizo esta mujer. Dale, Maestra. ¡Vale segundos ahí! ¿Viste? Es espectacular lo que hizo. Mirá, mirá. Me festejó. El pelear que estuvo el final, Mirta, fue como... ¿Cómo estás? ¿Viste que Mirta hizo la de Ben Johnson? Bien, bien. Festejó antes de llegar a la meta. Sí. Vamos a ver la repe, a ver quién puso los dos pies en la pastilla. Vamos a ver quién hizo primero. Mirá, ¿ves? Festeja antes. Ahí viene corriendo. Mirála ella. ¡Uy! Sobrada. Sobradísima, Maestra. Quien claramente gana el primer mes. El juego de la momia de la tarde es Mirta. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Mirá! Ganaste el primer juego. ¿Viste ese festejo? ¡Vá, Marri! ¡Vá, Marri! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Ninca lo vi! Yo nunca vi dos cosas que hizo esta mujer que a mí me vuela la bocha lo que hace al principio. Que es que vence al mareo. Ah, el ponelo no. Porque estoy yendo hacia la derecha y cuando me mareo, voy a la izquierda. Y de alguna manera lo contrarresto, porque si no... Está dentro de las reglas. Nadie la había escrito. A partir de ahora se ha juntado la federación. Mirá. Porque no puede ser... Gira para ahí. Si no dice que está prohibido, está autorizado. Eso es... ¿Ves? ¡Guau! ¡No! La gran Mirta. ¡Claro! Hizo. La quería suspender y en la letra chica en ningún lugar estaba. Porque a nadie se le ocurrió que podía pasar esto. No. Y por eso cuando sale corriendo. No está mareada. Y... Claro. Imaginad... Esto está, claro, está craneado, pensado, practicado en la semana. Imaginate aparte competir contra Mirta. Sí. Y del rabillo, del ojo, ¿ves que hace eso? Te caga todo. No, decís... ¿Qué hago acá? Ya está, ya está. Me quiero ir. Descalifíquenla. Claro. Sí. No, pero aparte de la presión, decís... No, obvio. La magia que tiró. Lo que pasa es que a partir de hoy todo el mundo va a hacer lo mismo. Claro. Ya no hay manera que no hagas eso. No sé si es tan fácil de hacer, ¿eh? Ah, parece fácil. Yo creo que se nace con eso, no se hace. Hemos hablado mucho. Hemos hablado demasiado. Así que vamos con lo último. Mandó la gente. No sé si hay stickers o lo que sea. También memes. ¡No! ¡Platas! ¡Dos! 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 ¡Penados! Un separador. La cantidad de personajes que pasaron ahí. Interesante, ¿eh? Sí, a ver. Sí, sí, sí. Ah, Bradston. Tapalín. De los viejos y los nuevos. Sí, Virko. Pintarí. Todos. Claro, todos estuvieron. Y cierra con él. Qué bien. Lindo. Bueno, después lo... Pilar de comasino. Se le mueve un pelo. Nada. Nada. Pero ni de comas. Le hablo del cabezazo de Pedazo contra River después del centro de Tapia. ¿Qué cabezazo? ¿Qué partido? Después de Pedazo contra Cancha de River. ¿Qué año? Con él Pedazo vuelve a River. Año 87 el equipo de... Boca River. Claro, Boca River. Segundo partido, el primer partido con Deportivo Armenio, una carada de Gatti. Ahí está. El segundo ataja Navarro Montoya. Vamos a Cancha de River. River dirigía a Menotti. Sí. Y ganamos 2 a 0 el primero de Pedazo. Yo estaba atrás de ese arco viéndolo contra el banco Basique. No. Ahí te interno yo. En Popular. Popular. Ahí está. O sea, ese está. ¿Ves el primer gol? No. ¿Ves el primer gol? ¿Ves el primer gol? ¿Ves el primer gol? ¿Ves el primer gol? Ah, señor. Este igual y como lo relata. Pedazo que... De lo poco que hizo, ¿eh? ¿Qué bien se ha hecho? No tengo idea de qué está pasando. No, pero hay un gol. Yo tengo mejores. No hay un gol. Gracias, pibe. Ay, hermoso. Qué calidad, ¿eh? Nos dio otro posterito lindo. Sí, sí, sí. A ver qué más ish. La pido, la tengo abertura de Dambres Max. En Dos Pelados lo vamos a mostrar. Con Guido, con Mirta funciona en carcajada. Pero en realidad no encaja más. ¡Chambu, chambu, ey! Bien, Joroba. ¡Qué grande, Joroba! El largo ideal. Tardaste mucho, para mi gusto, en mandarla. En mandarlo. Muy bueno. Se le colgó la compu para mí. Para eso tardó. Qué nivel. Grande, Joroba, gracias. A ver, ¿otro? Como siempre, por amor a... No, pero a ver. El Lilo Che. Vale. Está bien. Está bien hecho. Sí. Buen nivel hoy, ¿eh? Sí, muy bien. Si lo vi al consolador, era como de este tamaño. Ah. Ahí está. Está bien, los manitos. Que alguien me coma, que me estoy hinchando. Sí, así era. Ese era el sueño. Está bueno todo, ¿eh? A ver, ¿qué más? Seriani, Javier Seriani. Hola, Daniel. ¿Me podés pasar el video del dildazo? Que mi amigo Diego Milton lo quiere ver. Y bueno, está. Ya está en proceso esto, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿No tiene un hije que les abre? Muy bueno, Giannichini. Sí, sí, sí. Naco. Ah, mirá, los dos fueron... Ah, pero ahí te frenó el carro. Pará, pará. Claro, pará. No es la línea editorial decir Naco. ¿Qué más? Qué guacho que sos. ¿Cómo sabes que me pone cachonda que me hables de la formación de boca del 84? Es un fetiche para algunas chicas. Hay que contar justo, ¿no? Justo. Sí, sí. ¿Habrá alguna? Mirá este videazo. Es el de Seriani, sí. Ah, ya algo se deja ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve la sombra. No, bueno, bueno. Y arriba es... No, no lo digo, pero queda todo claro. Al tres productor de América. Está bueno, está bueno, está bueno. No, no, no. Sí. Qué lástima. Otra vez. No, este ya lo vimos, ¿sí? Y acá... Ah, ahí llegaron. Maru, será siempre cebollita, ¿es verdad? Es verdad, ¿eh? ¿Qué es eso? Y él tiene mil hijos. Ah, es verdad, lo entendía, claro. Ahí dice, soy Héctor Oscar... ¿Eh? William Boo. Ah, William Boo. Tiró a William Boo, ahí está. Héctor Oscar Brea. Bueno, bueno, bueno. Qué bien, y con cara de William Boo. Sí, mirá. Uy. ¿Ya cumplimos con todos? Dale. En los pelados hay un dibujante con trazo de oro y pluma de diamante. Si estás aburrido y no podés pensar, yo te recomiendo el arte de Fabián Salazar. A ver, el arte. No. No, esa no que es muy finita, dámela de al lado. Hijos de puta. Mirá. Y se ríen las otras encima. Sí, aparte... Qué malas compañeras. La tuya está fea, ¿eh? Y pero después de tanto tiempo ya está. Claro, claro. Bueno. Qué bien, Fabián. Bien, Fabián, ¿eh? Bien, Fabián. Bueno, hemos finalizado. Nos vemos con una canción y nos vemos mañana. Chao. Adiós.